El taller de danza flamenca que coordina la maestra Amalia Gomero Salas en el Centro Cultural La Libertad de Apisaco se prepara para la serie de presentaciones que ofrecerá con motivo de la celebración del Día Internacional de esta disciplina. Y vamos a celebrar como cada año el Día Internacional de la Danza, todo mundo bailando en el mundo, ojalá no sea, y creo que no es solo ese día, pero ese día es el pretexto para reunirnos más. Pues muy encantada porque las compañeras aquí en Tlaxcala principalmente, vamos a estar, creo que es el miércoles 25 en el Teatro Chicotenca. En el Chicotenca la cita es a las 5 de la tarde y esta celebración se prolongará al Centro de las Artes de San Luis Apisaco, el jueves 26. Y el 29 la maestra Amalia y sus alumnas nuevamente estarán en la Ciudad de México. Un año más que vamos a la Ciudad de México, a la Universidad Autónoma de México, y ahí va el grupo avanzado, y llevamos un trabajo que es de ida y vuelta, que pues son los bailes americanos, cantes sobre todo, que fue a España, vino y se ha ido pues fusionando, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que vamos a llevar allá de trabajo. Es importante que las emociones se expresen. El verbo compartir es muy importante, y a través del baile tener una mejor calidad de vida. Ser mejor ser humano. Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!